La UTV presenta un informe especial. Así es, tenemos las jornadas de inducción donde ya hemos realizado las visitas a las diferentes carreras de ciudad universitaria. Del 19 al 23 tenemos programada la jornada de inducción para que los estudiantes que van a ingresar a clases ya de facultad, son los estudiantes que ya han pasado las clases generales, entonces puedan conocer específicamente el quehacer de la carrera. En esa jornada se presentan los coordinadores, la jefatura y también el cuerpo docente de cada una de las carreras de ciudad universitaria. Eso con el propósito de que estos estudiantes conozcan específicamente el quehacer de su carrera y ellos puedan fijarse si realmente tienen las habilidades, competencias para continuar esa carrera. Nos comentaban previamente a esta entrevista que en esta jornada también se involucran distintas unidades de la alma mater para que estos jóvenes universitarios conozcan a profundidad ciertos tópicos que son de relevancia para el desarrollo de su carrera. Así es, en esta jornada participa el comisionado universitario, les habla acerca de los deberes y derechos que tienen como estudiantes, aparte de eso tenemos también nosotros como área de orientación y asesoría académica, participamos brindando los servicios que se ofrecen en esta área. Es la segunda jornada de inducción, la segunda jornada de este tipo que realizan en este año 2022 porque periódicamente se programan este tipo de acciones. Así es, esta es la segunda jornada del tercer periodo académico 2022 y así es que invitamos a todos los jóvenes a que investiguen con sus maestros de las clases introductorias y entonces cuándo se va a estar realizando esta jornada para que participen todos ellos y así conozcan el quehacer de su carrera. Ya todo esto se hace de forma calendarizada y está definido qué día, el horario y el lugar específicamente que le corresponde a cada una de las carreras. Así es, en esta jornada la tenemos ya calendarizada, está dentro del calendario académico del 19 al 23 de septiembre. Así es que esperamos que estos chicos participen en esta jornada que es de mucha ayuda para ellos. Una, conocen los deberes y derechos, dos, conocen los servicios que brinda la vicerrectoría y tres, pues conoce al cuerpo docente de su carrera. Muchísimas gracias Yesenia Díaz, conversando con nosotros sobre esta importante acción que se estará impulsando desde la vicerrectoría de orientación y asuntos estudiantiles aquí en la máxima casa de estudios del país, como ya nos lo detallaba, del 19 al 23 de este mes de septiembre. Inducciones dirigidas a más de 50 carreras que se imparten aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.